Queridos amigos, estoy aquí para promocionar nuestros productos de Arco. ¿Por qué debemos comprar en nuestras tiendas de toda la vida de Arco? Porque en ellos tenemos nuestros amigos, nuestros vecinos, gente con un gran corazón, gente que te van a ayudar, gente que te da facilidad, gente que te da amabilidad. Compra en Arco porque Arco te necesita. Entre todos haremos que todo esto funcione. En momentos de crisis necesitamos un poquito de apoyo de todos nosotros. Consume productos de tu localidad en el pequeño comercio que de toda la vida estará ahí para ayudarte. Es una campaña del Ayuntamiento de Arcos apoyando el comercio local.